Hola que tal mi gente, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Wilfín José y esto es Wildeportes Antes de comenzar a ver este video, no olvides suscribirte, dar like, compartir, comentar y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos También no olvides seguirnos en nuestras redes sociales que dejaremos en la descripción de este video Haitiano nacido en Dominicana, filmó por 200 mil dólares en vez de 3 millones por falta de documentos, a continuación En medio de la situación que vivimos y con el receso del béisbol de las grandes ligas, tratamos de informar a nuestros fans de alguna manera Esta vez hablaremos de un caso que suele pasar muy a menudo en la República Dominicana con los peloteros haitianos En una reciente entrevista conocimos el caso de un haitiano nacido en Barahona, República Dominicana, llamado Esteban Floreal Floreal actualmente es prospecto de los Yankees de Nueva York y figura como uno de sus principales prospectos de sus fincas Floreal era uno de los mejores prospectos para el Julio 2 del año 2014, figuraba como uno de los que iba a obtener uno de los mejores bonos Floreal se proyectaba para recibir aproximadamente 3 millones de dólares en 2014 Pero lamentablemente la historia no fue así Floreal fue suspendido por un año por falsificación de documentos por el comisionado de las grandes ligas en el año 2014 Año en que se esperaba que filmara como Julio 2 No fue elegible hasta que su madre logró conseguir un documento en ID que dejó satisfecho a los Yankees y a las grandes ligas En ese entonces la madre de Floreal quien fue filmado por los Yankees en el año 2015 Explicó que había utilizado el acta de nacimiento de un primo para poder inscribirle en la escuela en la República Dominicana Y por tal razón aparecía en primer momento con el nombre de su pariente Janiel de Olio La carrera de Floreal desde el inicio tuvo inconvenientes Ya que como explica Xpien en un artículo sobre este jugador Para poder ser filmado tuvo que irse a Haití a arreglar sus papeles como nacional haitiano El proceso de arreglar sus documentos para filmar así como la suspensión Tardó aproximadamente un año Finalmente filmó en marzo de 2015 Este proceso le costó una disminución de la oferta económica que le habían hecho Que era aproximadamente de 3 millones de dólares y concluyeron con un pacto de 200 mil El pelotero de padres haitianos afirma que nació en Marahona en 1997 Pero según las leyes del país su nacionalidad corresponde a la haitiana Y es que este caso se suscribe a la sentencia 168-13 Que dictó el Tribunal Constitucional de la República Dominicana Que establece que no son de nacionalidad dominicana los nacidos en el país Cuyos padres hayan estado en situación de indocumentación Esta medida se aplicó a todas las personas nacidas en el país desde el año 1929 Mientras que por otro lado están los peloteros dominicanos de ascendencia haitiana Que en su momento tuvieron problemas para poder alcanzar el apreciado sueño de todo jugador de béisbol Pactar con un equipo profesional de grandes ligas Entre estos jugadores figura Miguel Ángel Zanon, dominicano de ascendencia haitiana Quien en un principio tuvo problemas con los papeles Por lo que su filma fue retrasada Y sin embargo tuvo un final feliz Filmando en el 2009 con los mellizos de Minnesota En el 2015 los Yankees asignaron a Floreal a su equipo dominicano de la liga de verano para comenzar su carrera En 57 juegos Floreal tuvo un promedio de 313 con 70 hits El veloz Floreal tuvo 11 dobles, 8 triples y 7 honrones mientras remolcó 53 carreras Cruzó el plato 51 veces y se robó 15 robos en 20 intentos Su primer año en el béisbol profesional muestra por qué los Yankees aguantaron con sus problemas de papeleo para firmarlo En el 2016 Floreal vio un par de juegos con los Yankees de Tampa de la liga estatal de Florida En lo que se fue de 8-1 y el único hit fue un sencillo Floreal regresó a los entrenamientos de primaveras extendido Y luego se instaló en el roster de novatos de la liga de los Apalaches Pulaski Yankees En 60 juegos con Pulaski Floreal jugó principalmente en el jardín central y colocó una línea diagonal de un promedio de 25 Floreal tuvo 53 hits, anotó 36 carreras, 10 dobles, 1 triples, 7 honrones, 10 robos de bases en 2 intentos El primero de septiembre Floreal fue llevado al siguiente nivel con los Charleston Rival Dogs de la clase A Floreal apareció en 5 juegos y 20 turnos al bate con un promedio de 300 Tuvo 6 hits y uno de los cuales fue un triple y otro fue un honrón Para 2017 Floreal regresó a Charleston y comenzó a mostrar en qué tipo de jugador puede convertirse En 91 juegos con los Rival Dogs Floreal tuvo un promedio de 2.97 y se ganó un viaje en el juego de estrellas en Miami Batió 11 honrones, 21 dobles, 5 triples y se robó 17 bases en 24 intentos Esta actuación le valió a Floreal un ascenso a los Yankees de Tampa el primero de agosto y mantuvo su torre de actuación en el plato En 19 juegos Floreal tuvo un promedio de 3.03, 2 honrones, 2 dobles, 2 triples, 6 robos de bases en 7 intentos con los Team Janks En 2018 batió 2.83 con 6 honrones en 84 partidos y 325 turnos al bate, remolcó 35 carreras En 2019 estuvo muy por debajo, batió 2.37 en 74 partidos y 274 turnos, pegó 8 honrones y 38 carreras remolcadas Fue un duro golpe para mí, no por el bono, más bien porque ese año no me veía en las noticias, no pude verme entre los filmados Pensé en tantas cosas negativas, perdí un poco de fe, tanto así que hasta dejé todo Sin embargo, un día escuché una música de Dios, una canción cristiana y eso me motivó Me levanté y aquí estoy, filmado por el equipo por el que siempre quise estar, comentó Floreal Bueno mi gente y hasta aquí el video de hoy, no olvides suscribirte a este canal, comentar, compartir y activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos, si tienes alguna opinión no olvides dejarla en la caja de comentarios Yo soy Wilfin José y esto fue Wil Deportes